DJ Chichi Traigo una cumbia bien tocan, traigo una cumbia bien tocan Pa' que goce y baile mi pueblo, pa' que goce y baile mi pueblo Y una maraca repica, pa' que goce los tabaneros Pa' que la puedan disfrutar, hay todos los sanas intero Pa' que la baile Bogotá, con mi todito el mundo entero Pa' que la baile Bogotá, con mi todito el mundo entero Calle y Mojila, llegando, la luz de la suave Pa' que la baile Bogotá, con mi todito el mundo entero Es una gaita bien movida, es una gaita bien movida Que te toca y baile mi tierra, que te toca y baile mi tierra Pa' que la bailen en Bolívar, y en el gorralito de piedra Y toda la gente le dé viva, cuando estén bailando en la rueda Y toda la gente le dé viva, cuando estén bailando en la rueda Hoy estamos en torres, plato Magdalena Y toda la gente le dé viva, cuando estén bailando en la rueda Cuando yo escuche un llamado, cuando yo escuche un llamado Soy un alegre repicando, soy un alegre repicando Ay, es que me enloquezco yo, y es que amanezco bailando Porque el sonido del tambor, a la rueda me va llevando Porque el sonido del tambor, a la rueda me va llevando El resultor de Correa, y María y Fabrilla sobre la ruta Báilelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!